DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con todos los TVOs de las últimas dos semanas. Y cuando digo todos los TVOs de las últimas dos semanas, en realidad quiero decir la mitad de las novedades de las últimas dos semanas, porque la otra mitad les hemos dado un hachazo y les hemos mandado al limbo. Y eso sí, una cantidad de irresistibles que roza lo irresponsable. Bueno, oye, al menos es la lista de irresistibles la que roza lo irresponsable. Si llegan a ser las novedades, me tiro por el balcón. No, no es una semana de demasiadas novedades, porque depende de ello nuestra salud mental. Sí, también hay que advertir, de entrada, de que nuestra lista, tanto de irresistibles como de novedades, tiene algunas peculiaridades con TVOs... Bueno, ya veréis, ya veréis qué es lo que pasa con algunos números. Bueno, en cualquier caso, empezamos. El primer TVO de la lista es Batman, One Bad Day, Two-Face. Escrito por Mariko Tamaki, con Javier Fernández al dibujo y Jordi Veller al colores. Un TVO, obviamente, del editorial DC. Y es un poquito una decepción. O sea, esperaba algo más de esto. Esta es la segunda de las pequeñas historias autoconclusivas que están sacando en formato semi-antología, por decirlo de alguna manera, que Un mal día este villano de Batman. Y el primero estuvo bastante bien, aunque tenía sus cosas, con el bueno de Enigma. Este se queda más plano. A ver, el primero pecaba de ser demasiado Tom King, por decirlo de alguna manera, pero al menos tenía algo de carácter. Este directamente es una historia súper genérica. No, a ver, a este TVO lo primero que le pasa es que debería venir adjunto con esa viñeta del anual de Batman de Alfred diciendo el mejor detective del mundo. Porque, bueno, es una de estas situaciones que se le plantean a Batman, que dices tú, o sea, el lector más tonto, o sea yo, ha pensado en esto y a ti ni se te ha ocurrido. O sea, quiero decir, uno, ¿qué me estás contando? Y dos, no es un problema solamente de Batman, que si es un problema de Batman, pues pasa, es un problema que tengo yo como lector, que digo, es que ya sé cómo acaba esto. Es decir, es que me has metido aquí una brasa de 70 páginas y desde prácticamente la página 10 o 12 ya sé cómo va a acabar esto. O sea, a ver, no es una cuestión de cómo va a acabar estrictamente, sino sé cuál es el meollo de la cuestión. Sí, el problema está en parte en que se apunta que se podía hacer algo interesante precisamente con esa ceguera selectiva que tiene Batman en este TVO, con esa falla que tiene Batman en este TVO, pero más es señalarla, no se hace nada con ello. Quiero decir, sus allegados le dicen, eh, Batman, con esto igual tenías que tener un poquito más de ojo, porque al final tus favoritismos, eh, Batman, vale, ¿vamos a hacer algo con eso en el medio TVO que nos queda? No, no vamos a hacer nada con ello. Es como, vale, pues qué lástima un poco, ¿no? No sé, a ver, después hay que ser un poquito lo más ecuánime posible con lo que es el TVO en sí, el producto final. Es como, bueno, a ver, la historia tiene sentido, va fluyendo bien de escena en escena, el trabajo artístico es muchísimo más que correcto. O sea, es decir, la historia está bien contada. Quizás se asemeja un poquito, pues yo que sé, a esas películas que uno ve y dice, bueno, no, es que a la película le pase nada, está bien, pero por alguna razón esto a mí no me funciona. Esto no parece que acabe de carburar, de coger toda la marcha que podría. Es como, está ahí, tiene los personajes, tiene las situaciones potenciales, pero está todo resuelto de una manera un tanto decepcionante. Sí, también arranca con un flashback que no va a ningún lado, que es otra de las decisiones un poquito raras. Es decir, tiene un momento de hace años, al principio y tal, que parece que podría apuntar a más, pero luego se queda en anécdota. Por decirlo una vez, como, mira, dos caras te lo introducimos así, te lo presentamos así, luego ya ahora el TVO va de otra cosa, pero algunos de estos personajes secundarios que hemos visto aquí van a tener... No, 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 realmente no. La situación entonces deriva en... Tampoco creas que... Entonces es una cuestión estructural, sí. Luego, a nivel narrativa visual está bien el TVO. Como decías, no le pasa nada y funciona perfectamente. El acting es correcto. Pero los colores, pues bueno, me gustaría algo un poquito más agresivo, tal vez. Algo que tiene algunos momentos muy chulos, cerca del final, con los rojos y tal, pero me gustaría algo más agresivo. No porque los colores se queden cortos, sino porque es una de las pocas cosas que destaco del TVO y me gustaría que de alguna manera tuviera la capacidad mágica de compensar que el resto del TVO sea más normalito. Evidentemente esto es injustísimo para el color, pero no lo sé, ya te digo. Me ha parecido un TVO que decir... Vale, pues bueno... Es decir, el tipo de cosa que leerías en un TVO aleatorio de Filín entre dos arcos de Batman y olvidarías qué ha sucedido. Sí, a ver. También es cierto que creo que en general los TVOs, por decirlo de alguna manera, de franquicia, tienen una dificultad añadida con... A ver, con las historias que cuentan. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo inventarte tú un personaje y contar una historia que puede ser manida o no manida, pero bueno, que tiene su propio carácter, aunque solamente sea porque está protagonizada por sus propios personajes, que intentar contar una historia de Batman con dos caras, donde, a ver, pues quien más, quien menos, todo el mundo tiene una cierta noción de ambos personajes. Y, claro, ser original o contar una historia nueva es complicado, con lo cual normalmente te queda la ejecución, ¿no? Para intentar tal y, pues si tampoco hay en la ejecución ninguna apuesta muy fuerte, pues te quedan este tipo de TVOs que es como, joder, eso es un TVO que está más que bien. Es como... Un TVO correctísimo. Un TVO correctísimo. Como digo, quizá se le ve venir un poco a la legua, ¿vale? Pero a muchas historias se les ve venir a la legua. Sí, pero no nutres una antología de este tipo de formato de TVOs largo, unitario y tal y cual con TVOs correctísimos. Claro. Deberían ser extraordinarios. O al menos intentarlo y fallar por el camino. Quiero decir, ¿eso lo hubiera entendido más que no? Tenemos aquí un formato de 64 páginas y tal para dedicarle una serie de historias cada uno, un villano de Batman y tal, y por el camino hemos hecho un TVO de lo más normal. Muy bien hecho, pero de lo más normal. Y es gracioso, además, porque el primero de los números que leímos, a pesar de todo, estaba claro que el protagonista era Enigma y decía algo sobre Enigma. Sí. Aquí es un TVO que en el fondo está coprotagonizado por dos caras sin Batman y no dice tampoco gran cosa acerca de ninguno de los dos. Buena parte del enfoque del tiempo que le dedica el TVO se le dedica a dos caras y a su familia, pero no tiene gran cosa que decir de ello. A ver, a ver. Ese es el problema. Es que, joder, chico, es que te sacas al padre de Harvey Dent de la chistera y dices tú, bueno, pues será por algo realmente, no sé. Habrá algo aquí tangible que agarrar, habrá algo interesante que contar. Pues no, es que lo necesito para desarrollar mi trama. Y a esto es a lo que nos referimos cuando decimos el tipo de cosas de es que es muy utilitarista con los personajes. Pues es que lo es. Es que no parece que hay un personaje detrás, sino que lo que hay es una excusa para poder desarrollar lo que quieres contar. Y decirlo de alguna forma. Lo que quieres contarnos es especialmente interesante, así que... No sé, no sé. Yo, este tipo de historias, para mi gusto, es para completistas. Es como, es que no puedo vivir teniendo un hueco en mi estantería donde podría ir este Batman... Esto creo que iban a ser ocho. Entonces es como, no, los otros siete me encantaron y los tengo, pero no puede faltarme uno. Bien, pues venga, adelante. Ya está. También es verdad que hasta que no te lo lees, no sabes lo que hay. Así que, pues, toca arriesgarse, que es una de las cosas con las que cuentan mucho. De todas formas, ¿por qué será? No te has parado nunca a pensar por qué... Si tú ves en general unas reviews terribles de una película, quizá ni se te ocurre ir a verla. Y al parecer es un efecto que suele tener mucho eco y que hay películas que han bombeado porque los primeros agentes que han ido a verla han dicho esto es malísimo y tal. Y sin embargo, con los TVOs parece como que cada uno tenemos que ver por nosotros mismos realmente. Bueno, pasa en todos los medios. Pasa con las series, pasa con las películas. Creo que en ese aspecto hay dos diferencias. Quiero decir, es posible que con la película acabe bombeando porque, bueno, pues muchas veces es relativamente caro, aunque este tipo de TVO más largo también es más caro, pero bueno. Y hay que desplazarse hasta el cine. Y siempre te queda el recurso de, bueno, ya la veré en streaming cuando salga. Con el TVO, pues o lo paras con el pecho, lo paras con el pecho. Y aunque sea, aunque oigas según qué reviews de ello, también es cierto que cuentas con una clave, que pasa lo mismo en el cine. Sí, he oído malas reviews, pero es Batman. Ah, vale, bien, es verdad. Con Batman no sirve. Con Batman hemos topado. Con Batman hemos topado y, oye, pues... No, pero pasa en general. Es como, no, pues no han hablado muy bien de esta colección de Spiderman o de lo que sea y tal. Ah, bueno, pero es Spiderman. Voy a mirarme un número o dos, los que sean. Todos. Todos. Lo que sea. En este caso me da un poquito de pena de decir, mira, pues hemos lanzado esto y, pues, si en algún sitio nos podemos arriesgar es con Batman, precisamente, quiero decir, la gente lo va a comprar igual. Mariko Tamaki, Javier Fernández, Jordi Belair, ¿sabes qué dices tú? Estírate, haz algo muy loco, puedes. Lo vas a vender igual. Y aquí, pues, lo que hay es todo lo contrario. Sí, una historia bastante conservadora, a pesar de todo. Batman, one, bad day, two face. Mariko Tamaki escribe, Javier Fernández dibuja, Jordi Belair colorea para DC, que, bueno, pues es el TVO que abre nuestra lista. Nos movemos a otras cosas. Seguimos adelante hablando de Census número uno. Escrito por Marc Bernardín, o Bernardín, no tengo muy claro, no parece que tenga tilde, pero hay idiomas que, pues, no tienen tilde. Marc Bernardín y Adam Freeman. Vamos a jugar segurola. Escriben Sebastián Píriz al apartado artístico, dibujando y coloreando. Es un TVO de Comixology. Sí, es un TVO de Comixology que, pues, hemos gravitado un poco porque, pues, Sebastián Píriz. Sí, y a estas alturas y después de prácticamente, entre comillas, dos colecciones que hemos leído con una cierta conciencia de quién era Sebastián Píriz, para que nos entendamos, me empieza a parecer una razón bastante potente para probar una colección. La verdad. Census, a ver, ¿por dónde lo tengo? Aquí lo que tenemos es un TVO contemporáneo con un toque sobrenatural en el cual, pues, a un pobre cabrón le toca hacer el censo de criaturas sobrenaturales de la ciudad. O sea, es básicamente una sinopsis muy, muy breve. Insistiendo sobre todo en lo de pobre cabrón, porque nos presentan al protagonista como, pues, alguien que no es especialmente afortunado y lo sabe, es muy consciente de ello y tira para adelante, a ver, no sin importarle demasiado, pero bueno, con cierta filosofía. Y el resultado final es un TVO que, aunque tal vez se pierda un poquito en medio, porque hay una escena central bastante prolongada, al principio, que utiliza para darle cabida tanto a las criaturas sobrenaturales como al personaje, la verdad es que lo deja todo muy claro desde un número uno. Es decir, mira, tengo esta escena, te construyo aquí el tipo de situación en la que se va a ver el protagonista a partir de ahora por esta ocupación en la cual ha caído y qué tipo de líos le puedo meter y cuál es su actitud ante esos problemas y ya te contaré el resto de periferia de su situación en el resto de páginas. Alrededor, un poquito al principio, un poquito al final, tampoco pasa nada. Sí, a ver, al final, a mí lo que me ha gustado y lo que me gusta de este tipo de TVOs es que son terriblemente honestos en su acercamiento y en su presentación. Es como, mira, chico, esta es la historia que tenemos y, sobre todo, este es el tono que tenemos, que a mí es lo que más me gusta del TVO. Es como, mira, no vamos a hacer un drama terrible de esto, de, ay, un señor que está torturado porque tiene que... No, es como, oye, mira, nuestro protagonista pues tiene que vivir de algo y esto es lo que está haciendo y se lo va a tomar con filosofía y lo mejor posible y el resto de personajes alrededor pues van a tener también una cierta, un cierto sentido del humor bastante característico y vamos a ir atravesando las situaciones probablemente cada vez más alocadas con cierto espíritu aventurero. A ver, es en buena medida un TVO de comedia. Quiero decir, parte con un arranque en frío súper loco a partir del cual nos monta un flashback que parece la sala de espera de Beetlejuice y a partir de ahí ya pues empezamos con las locuras, el censo, las situaciones ridículas, los personajes muy coloristas y llamativos. Quiero decir, es un TVO que construye muy, muy rápido todo lo que necesita. A partir de ahí, como el Actin acompaña a los momentos clave más llamativos, más pintorescos, pues no lo sé, uno entra muy fácil y le cae el protagonista simpático con relativa facilidad. Es un TVO bastante chorra en algunos casos, es bastante estúpido aquí y allá. Sí, pero es parte del encanto. Sí, la verdad es que sí. Quiero decir, el abandono con el que se lanzan las situaciones el protagonista me resulta de lo más divertido. Es como, si yo estoy aquí para lo que haga falta, quiero decir, si es para lo que estoy, para contar una historia en la que pasen cosas muy raras y yo estoy por aquí un poco con mi cara de mira, si ni me va ni me viene, es decir, me pagáis a final de mes, ¿no? Pues venga, ya está. Y la verdad es que me ha gustado más de lo que pensaba, quiero decir, a priori quizás la premisa es un poco como ¿qué me estás contando? Pero este apunte de que quizá, a pesar de que seguramente habrá una historia general, podamos ir incluso número a número, en plan, pues este número es el número en el que le toca esta pobre tarea al desgraciado y en este siguiente va y estos otros bichos en este otro sitio y ese rollo unitario a mí me suele gustar mucho y luego ya ya iremos teniendo una trama general o lo que sea. Luego ya construyes lo que sea, sí, un poquito lo que nos estaba pasando con Motorista Fantasma, por ejemplo. Sí. Mira, cada número una cosa terrible y un monstruo horrible y luego ya vas, sobre eso vas construyendo, un antagonista de fondo, unos secundarios, tal, aquí el enfoque parece ser similar, bueno, al menos por ahora, imaginamos que en el segundo número pasara algo parecido. Luego además tiene el detalle de no exactamente construir el mundo, pero construir un mundo un poquito de manera no ya paralela, sino casi casi hiperdiscreta. El personaje se mueve de un sitio a otro y pues hay personajes de fondo y algún secundario tal vez con derecho a una o dos frases y es una extravagancia tras otra de montarse en el autobús y de repente caen asiento al lado unos mariachis sin ningún motivo aparente ni explicación ninguna que ni está ni se la espera y es una constante a lo largo del tema. Hay muy poquitos momentos donde puede hacer eso aquí y allá o unos exteriores y aquí y allá vuelve el recurso del autobús y la gente rana en el autobús lo usa más de una vez, pero es esa construcción de mira, aquí el mundo es un poco raro y tampoco vamos a explicarlo y tampoco importa. Ya, pero quiero decir, hasta en la entrevista de trabajo al principio, principio, mientras espera que le llamen, es como ¿qué hace este personaje? ¿de dónde? ¿qué está pasando aquí? ¿por qué? No importa. No importa, porque como decía, el protagonista se lo toma con un abandono a la situación total y eso lo hace natural y hace que tú como lector lo entiendas como, pues bueno, es lo normal en este mundo, ya está. Luego, pues igual no es tan normal, pero está muy bien. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado, es uno de esos TVOs que me caen simpáticos casi inmediatamente, decir, jo, un dibujo limpio, clarito, con una narración que no te hace romperte la cabeza, pero que cuenta todas las cosas y las pone en su sitio, es decir, uno de estos TVOs que te ayuda en la lectura. Sí, no suele ser fácil que te entren bien normalmente los TVOs de comedia, pero, o al menos con buena parte de tono de comedia, pero últimamente hay algunos que te están encajando mejor. Sí. Sí. Luego tenemos un public domain también en los R-Steelers. Sí, 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 no, no sé, yo, en serio, cada vez, y esto lo he dicho muchas veces, conforme van pasando los años y vamos acumulando lecturas y este rollo semanal que es un poco como el crunch de todas las semanas las novedades, cuando abro un TVO y veo que me da facilidades, ya es como joder. Es en esos momentos cuando aprecias un poquito, a veces de manera inconsciente, cuando lo estás leyendo luego igual, de manera consciente, cuando te paras a pensarlo un poco, a releerlo, cuando agradeces y eres capaz de ver, ah, ah, porque es que aquí tiene buen ritmo, es que aquí la narrativa acompaña, es que aquí el acting tal, es que estructuralmente este TVO te da esas facilidades. Es cuando aprecias según qué cosas, y puede que el TVO tenga carencias aquí o allá, pero es la diferencia que normalmente puedes ver entre un TVO que sea bonito o que tenga personajes de franquicia atractivos y un TVO que está hecho para ser leído, que a veces hay una diferencia bastante abismal entre un TVO y otro. El TVO puede ser las dos cosas, es decir, no son ni de lejos excluyentes, afortunadamente, pero este es uno de esos TVOs que lo agarras y dices tú, el personaje es un personaje original, toda la premisa no la conozco, tengo que empezar desde cero, todo el trabajo, puede que no sea un TVO visualmente como súper impactante, súper bonito, no hay superhéroes de por medio, muy llamativos, muy fácil de ver, pero el TVO está hecho para ser leído, de pe a pa, de principio a fin, y eso se agradece. Para mí esto es un buen número uno, es como llego al final del número, uno, con ganas de leer más, dos, con lo que considero suficiente información para haberme enterado de lo que está pasando y de cómo es este mundo, y con además, por la experiencia que he tenido, cierta promesa implícita de que esto va a seguir siendo... Es un poco así este TVO. Eso es, esto va a tener movimiento, esto aquí va a haber jugueteo. Es lo que decías antes del tono, el TVO no solo te deja clara su historia, la medida en la cual lo pueda considerar necesario, ni te deja claro sus personajes, sobre todo el protagonista, en la medida en la que lo crea necesario, sino te deja claro qué TVO es, que a veces es complicado clavarlo en un primer número. Sí, sí, no, no. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, la verdad, las cosas como son. Me pareció de todas formas leer, no sé si en Twitter, a Sebastián Píriz, como que este lo tiene ya dibujado. O sea, como que está... Esto ya está hecho ya. Como que ya está hecho. Su trabajo ya... Eso, mi trabajo aquí ha concluido y bomba de humo y desaparece. Bueno, pues bien. Quiero decir que, bueno, pues además podemos esperar regularidad en la publicación del TVO, que ya es como, bueno, pues otro plus. Vale, pues esto era, como decíamos... A ver, que yo ando un poco lento. Census. Census, número uno. Escrito por Mark Bernardin y Alan Freeman con apartado artístico, dibujo y color de Sebastián Píriz para Comixology. Vale, seguimos adelante. Y como decía, va a haber aquí alguna pequeña cosa rara. Sí, ha llegado el momento de la peculiaridad. Sí. Vamos a hablar de There is something wrong with Patrick Todd, pero es que ya han salido tres números. Se trata de un TVO escrito por Ed Brisson, dibujado por Gavin Guidry y con colores de Chris O'Halloran para Aftershock. Sí, aquí tenemos uno de esos TVO Repesca que suele pasar, suele ser una rareza, aunque, bueno, esta semana han pasado cosas, pero suele ser una rareza y que en este caso repescamos y como repescamos desde el número uno es una novedad. Es la típica cosa que se nos cuela debajo del radar, no nos damos cuenta y de repente, no, que Ed Brisson tal y cual y este TVO, ah, ¿qué aspecto tiene? ¿De qué va? Y pues tenemos aquí de repente, de golpe, como quien dice, pues los tres números. Sí, a ver, There is something wrong with Patrick Todd. Pues básicamente es la historia de un chaval joven, de un adolescente que tiene la capacidad de poderes mentales, básicamente, y pues le puede decir a la gente haz esto, hazlo otro, tal, pues. Influir mentalmente en otras personas, vaya. Exactamente. Como todo protagonista adolescente con poderes que se precie, pues no viene exento de su colección de problemas. En este caso, pues una madre que parece que está, pues, internada con una mente ausente y tal, en una residencia hospital que cuesta un riñón y el pobre chaval pues ha tenido que hacer quizá cosas no del todo ni legales ni bonitas pues para poder conseguir el dinero y seguir adelante. Sí, a eso se le suma un antagonista que le viene un poquito de prestado y demás. La situación está muy bien construida. Y luego tenemos un agente de policía clásico detective que se va encontrando las mierdas que va dejando el chaval por detrás y poco a poco se va rascando la cabeza y diciendo pero que está esto no es normal que está pasando aquí y va a ir siguiéndole el rastro. Es como que poderes mentales es como de que me estás hablando. Sí. Está está bien a mí me ha terminado de es el típico te veo que si solo hubiéramos tenido un número uno diría bueno premisa interesante puede que siga o no pero está bien construido a mí me ha terminado dejando un poquito frío creo que la culpa es del antagonista sobre todo. Ya es bastante raro y es quizá una de las partes un poco más débiles también porque nos a ver es el clásico dilema del villano quiero hacer un villano amenazador peligroso pero no quiero dar información sobre él no quiero contarte nada va a ser una figura que va a salir cuando o sea y es como un bulldozer imparable y un terminator y ya está y claro no puedes pretender que un terminator que sale cinco minutos y ya está y cumple solo una función que es la de obligar al protagonista a moverse hacia adelante que tenga tampoco mucha profundidad porque es lo que es no profundidad no el villano puede resultar atractivo por otros motivos en este caso podría ser incluso ya que lo has mencionado los mismos que tendría un terminator ese carácter imparable imperturbable y tal pues no este está tan aquí no aquí tenemos al clásico antagonista pues un poquito perjudicado de la cabeza a veces tal vez cayendo un poquito demasiado en la caricatura que pues quiere quiere atrapar al protagonista y tiene sus propias motivaciones que pues quedan más o menos explicitadas aunque no es que no es que le añadan demasiado al personaje sinceramente no es la única no es el único problema que tengo en general el TVO me ha resultado un poquito frío da un poquito tumbos el policía igual tampoco es el personaje más interesante del planeta porque es un poco un pobre hombre al que le viene todo de canto y no tiene ningún tipo de rasgo de personalidad especialmente interesante que lo haga especial hombre es un poco su rollo el que sea simplemente un poli que pasaba por ahí y le ha caído esto pero a mí todo ese rollo me gusta a ver bueno aparte de que pues una vez más el apartado artístico me resulta atractivo y me gusta el estilo de dibujo el color una vez más un TVO que narrativamente no intenta redescubrir la rueda muy directo donde prácticamente no hay dobleces ni en cómo te está contando las cosas ni en ya sabes y aquí ahora un flashback y aquí ahora un no sé qué no va de cara el TVO va de cara y después en estos tres números ha demostrado que tampoco va a rehuir las situaciones no tengo muy claro si va a saber resolverlas bien pero no las rehuye es decir no evita los choques que pueden resultar problemáticos o los momentos que puedes decir mejor en este jardín no te metas porque esto igual no vas a saber salir de él aquí no eso es cierto que aquí se meten todos los jardines que considera necesario oportuno correcto o coherente meterse eso está bien entonces cómo va a poder ir avanzando esto y ir resolviendo las cosas y seguir haciendo lo interesante pues no tengo ni idea pero me parece que hay unos elementos mínimos suficientes en esta historia como para seguir leyéndolo reconozco que no es una de esas historias que lea porque me muero por saber cómo continúa no es una lectura de ese tipo es una lectura que me resulta satisfactoria por como digo lo directa que es y lo diáfanamente que está contada aunque sean tebeos muy distintos de su lado tiene las mismas armas que tiene el tebeo anterior que tiene el census es un tebeo que está hecho para leerse a ver no necesariamente con la mayor facilidad posible aunque este sí que tenga un estilo más claro visualmente hablando es simplemente un tebeo que está narrativamente muy bien encajado es decir mira el acting acompaña las situaciones están muy bien planteadas uno al otro y son números que se leen solos es un número que está hecho para ser leído igual en mi caso me pilla más frío que a ti y pues me resulta menos atractivo vale pero hasta ahí está el asunto es un tebeo que está muy muy bien estructurado muy bien hecho y que es un placer leerlo simplemente si te lo topas por decirlo que igual no te resulta súper atractivo y no es el tipo de historia que vas buscando o el tipo de protagonista que te encaja bueno pero son tebeos que se leen muy muy fácil y son muy agradecidos pues creo que es un poco también a ver aquí tenemos el guionista Ed Brisson que era el guionista de en fin ya lo diré la de fantasía la de fantasía que leía Birdright el guionista de Birdright que era otra historia también familiar que tenía una parte que era fantástica totalmente alocada pero había otra que era prácticamente costumbrismo familiar y que en los guiones nunca era una colección que no podría citarte dos frases lo tenemos en Predator también tenemos en Predator también es un tío que dices tú no es el tío de las frases lapidarias de los quizás momentos súper icónicos de tal pero sus tebeos se leen fácil es como los personajes hablan con una voz muy propia muy natural de ellos tan natural que a veces no llaman ni siquiera la atención sobre sí mismos en los momentos importantes sí sobre todo cuando los personajes son como en este caso gente muy mundana aunque pues uno esté un poco loco y el otro tenga poderes mentales son muy personas lo cual para este tipo de tebeo está perfecto os puede agradecer pero claro no los dota de algún carácter muy alocado no tiene unos diálogos chispeantes no viene Kieron Gillen y te convierte al policía en alguien súper sagaz o interesante o muy torpe y viene Chip Zadarsky y convierte algo en un chiste continuamente o viene Vendis y todo el mundo habla hasta debajo de las piedras eso se pone a rajar como si tuviera un puñetero podcast es muy natural a ese respecto entonces puede caerte cuando buena parte de los personajes son gente normal puede caer un poquito plano sí acompaña muy bien queda muy muy bien pero claro le falta ese extra de punch sí pero a mí me gusta es un tebeo que está muy bien hecho a mí simplemente es el o sea si solo tuviéramos el uno posiblemente hubiera sido mucho más optimista con esto y luego igual hubiera llegado al tercero hubiera caído ahora teniendo tres tengo más perspectiva y ya puedo decir que pues seguramente nos siga es interesante está muy bien hecho pero seguramente nos siga con ello hombre seamos también sinceros un chaval con poderes mentales pues tampoco es la cosa más original del mundo no que si alguien le está persiguiendo bueno que si la policía en medio empiezo quiero decir hay algunos ciertos paralelismos con Birdite de la policía la familia no sé que hay algunos elementos comunes ahí que dices tú bueno es que te encuentras muy cómodo en este en este marco ¿no? sí a ver el planteamiento es muy distinto porque no manejas dos frentes y tal el arte no es una locura porque no te lo pide porque no es un TV fantasía etcétera pero pero está bien está bien está bien hecho funciona y un TV bien contado es un placer incluso cuando no conectas del todo con él está claro there is something wrong with Patrick Todd números uno a tres o algo parecido al menos que no se pierda digamos en en el tiempo el que pues nos hemos leído estos números y pues a mí me ha gustado más que a ti y pues es lo que yo voy a seguir leyendo así que se nos empezará a colar en los irresistibles y pues seguramente ya iremos ya iré dando una idea un poco más concreta de cómo evolucionas de cómo va escrito por Ed Brisson con Gavin Guidry dibujando y Chris O'Halloran coloreando para Aftershock vale seguimos avanzando tenemos también el número uno de Vanish escrito que me saltaba algo no 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 escrito por Donny Cates dibujado por Ryan Stegman entintado por JP Mayer y con colores de Sonia Obak para Image aquí aquí tenemos una cosa muy muy específica en lo que es el TVO más llamativo de las novedades de la semana el mejor no 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 el más llamativo posiblemente sí porque tenemos al equipo que tenemos haciendo un TVO totalmente suelto para Image cosa de ellos y qué es lo que han decidido hacer estos dos pues no es ninguna sorpresa cuando han decidido hacer un TVO de acción hiper noventero es que es que es son son los 90 en tu cara es es o sea kudos por tener los cojonazos de hacer este TVO y hacerlo de esta manera exacto de decir no no es que quiero que desde la primera puñetera página digas tú pero que me estás comentando a ver que intente montar un remedio de sinopsis sin spoilers de este TVO buena suerte nuestro protagonista un tío súper intenso con un pasado muy turbio que tiene un incidente cuando era joven que lo convirtió en lo más intenso del mundo tiene ahora una cruzada contra una serie de villanos para enfrentarse a los cuales tendrá que rebuscarse la manera de cómo se presenta porque de cara a la sociedad puede que no sea un héroe de cara al lector puede que tampoco porque es más bien un antihéroe muy intenso todo esto va revestido de una fachada en general sobre todo principal de general super heroico pero tiene un fondo de fantasía que sustenta ese carácter super heroico y todo lo que lo reviste en un TVO de factura hiper noventera con violencia loca super colorinchis personajes super duros violencia extrema todo el mundo es un antihéroe y si no es un villano si, si, si tiene esas 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 poses esos vestuarios esos personajes a veces a ver aquí está terriblemente bien controlado están solamente ligeramente hipermusculados y algunos en alguna situación pero en general está super controlado a ver Stegman trabaja como trabaja al fin y al cabo es su puñetero estilo quiero decir ya lo tuvimos hace poco en el mill de Amazing Spiderman entonces ahí no tenía la tinta y no tenía este color y tal aquí es todavía más exagerado más más propio porque acompañan mejor esos colores un poquito más 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 modernos y esa carga extra de negro de la tinta que no lo dejaba tan desdibujado pero pero esa todo eso solo contribuye a fortalecer el aspecto hiper noventero es que es la hostia es que podría salir Spawn aquí de cualquier página y estaría en casa sí sí literalmente sí entonces eso es un número de The Darkness es es ese rollo quiero decir tenemos aquí a pues casi a nivel de diseño visual a un a uno de los personajes más hiper noventeros que hizo Marvel fuera de esa época que era en lo cósmico Rise creo que se llamaba ah sí aquel fulano un poco ese rollo el señor del poncho el señor del ese rollo medio poncho medio capa muy muy duro la inclusión de armas de fuego según qué momentos un poquito raras enfrentándose no exactamente a Young Blues pero un poco sí es una es una decisión un poquito rara y lo normal es que con este equipo con el que estuve tan contento en veneno estuviera súper a bordo de este tema me temo que no es decir estoy súper a bordo como concepto me encanta que hayan decidido hacer este tema y lo hayan sacado pero no estoy a bordo con el TVO en sí porque le falta lo que tenía veneno veneno tenía un montón de corazón tenía un montón de relaciones personales desde el principio que establecía bien y las hacía explotar para desarrollar a Eddie Brock aquí el protagonista no es Eddie Brock aquí el protagonista es un machaca que le toca destruir cosas porque ya no le queda nadie y como no le queda nadie lo que puede hacer es machacar ay deja caer alguna cosa y no pero podría haber aquí alguna relación al TVO le da igual no le importa una mierda hay esperanza para futuros números podría ser pero aquí no hay nada de eso que tenía veneno puede que lo haya en el futuro pero la presentación es tan agresiva que descarta un montón de cosas nada más empezar no sé el número uno es es terriblemente ese feeling que decías entonces puedes hacer un TVO con este feeling y preocuparte de otras cosas hombre a ver en veneno pues intentaste hacer algo pero bueno no 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 era exactamente esto era tomar prestadas muchas cosas y contar lo tuyo aquí es que es que es como seguir el manual al pie de la letra entonces a mí a ratos a mí a ratos me daba la sensación de que estaba leyendo alguno de aquellos TVOs pero ya sabes el TVO perdido de Image de no sé 1994 que nunca salió y tal hombre a ver obviamente visualmente aunque bebe de ahí hay una evolución cierta sofisticación y no lo ibas no lo ibas a confundir quiero decir una narrativa mucho más limpia exacto pero pero sí ese rollo de decir joder es que estás leyendo esto por lo intenso que es quiero decir está muy bien todo eso de los personajes y las relaciones y el no sé qué y tal pero pero joder y lo intenso que es es todo súper EFG sí a ver es por decirlo de alguna manera no es exactamente no es como si hubieras sacado un TVO de esa época de esa Image de los 90 pero es como si hubieras cogido una colección que no existía en ese momento y hubieras lanzado un reboot muy fiel por decirlo de alguna manera es como no y en ese sentido joder el TVO es es terriblemente satisfactorio desde cierto punto de vista o sea es como desde el punto de vista de algunos diseños desde el punto de vista de la el modo de funcionar de los antagonistas la escala general de esta cosa es súper importante y tal y cual es decir está todo joder estamos en el número uno y ya estamos casi al final de la película o sea porque estamos ahí estamos justo antes del clímax final de la película ya las decisiones ya han sido tomadas ya ya se ha atravesado todo ahora solo queda manporro entonces has empezado muy a tope muy arriba y en ese sentido joder pues pues está muy bien a mí me resulta casi a ver reconozco casi gracioso leer el TVO que quizás no es tampoco lo que busca de entrada pero yo es que lo tiene todo pero yo me imagino a mucha gente leyéndolo desde desde esa perspectiva de jeje también que los captions son en negro con letra blanca que tiene el TVO arranca con narración sobre negro los laterales de la viñeta lo único que hace que no aparezca un número de spawn es que faltan los presentadores del telediario si porque cadenas ya tenemos cadenas tenemos cadenas tenemos capas tenemos intensidad mágica rara explosiones de fuego verde ojos de colores ojos de colores de los que emana energía de alguna clase vórtices chungos villanos súper desagradables mega malvados es que lo tiene lo tiene todo cuanteletes y botas gigantes yo que se vete a saber igual igual después resulta que tiene una vuelta es una inyección tal de tal octanaje de tal brutalidad los fondos las tuberías del callejón de la primera viñeta de la primera página es todo tan así es una inyección tan brutal que aunque no esté a tope con la colección como con veneno me voy a leer el segundo solo porque joder esto ya no se hace de esta manera y sobre todo con este equipo no se hace así de bien es que ese es el asunto quiero decir si te mola mucho el rollo puedes hacer un TVO muy noventero con un equipo que esté bien pero es posible que te quede demasiado derivativo en algunos casos de que se te noten los mimbres en otros de que el acting no esté así de bien de que los diseños no lleguen al nivel de que la narrativa quede flojita porque igual el equipo no está a la altura de el préstamo que estaría cogiendo por si de alguna manera o si son o si son más veteranos que igual se queden un poquito ajados que no esté lo debidamente actualizado el estilo para que sea más o menos legible aquí no aquí el equipo está a tope entonces es un TVO bien hecho a ese respecto de una manera muy específica con la cual pues no congenio pero bien hecho a mí me parece uno de esos TVOs de quedarte un poco perplejo es decir en serio pero oye tiene que haber de todo y es bueno que haya de todo oye al final se mueven un poquito en el eje opuesto que el Batman con el que empezábamos el programa aquí tiene una apuesta muy clara y va al 100% a por ella o al 120% incluso otra cosa es que esa apuesta nos coincida tú directamente ni leíste veneno saliste corriendo de ahí en uno o dos números es bueno es decir es que juntaba dos cosas por las que tengo gran cariño un personaje que ni conozco ni me interesa con un estilo que en general no me interesa eso es pero es cierto que antes me leería un número dos de esto es decir bueno oye es una idea original algo habrá detrás sí al menos tiene ese factor de decir al menos no sé por dónde van los tiros y la apuesta es muy muy excesiva incluso más que en veneno pero ya te digo me da todos los visos de que número dos número dos gente en poses de durezas hablando de cosas súper intensas porque tú no me dices a mí lo que puedo hacer mucha sorpresa sería que alguien no la arranque en la cabeza y se la meten en el culo o al menos le amenacen con hacerlo sí sí lo esperable vaya posiblemente posiblemente nos leamos el segundo número solo por curiosidad morbosa pero no creo que sea una colección para nosotros no me cabe duda que es una colección para alguien y ese alguien se enamorará de ella porque tiene esos ingredientes enamorables y esa factura perfecta pero no creo que sea nuestro te veo no yo tampoco pero bueno ya veremos Vanish número uno escrito por Donny Cates Ryan Stegman dibuja JP Meyer en tinta Sonia Ovak colorea para image porque pues Ryan Stegman es el tipo de gente que cree que todavía hay que dar trabajo a los entintadores o algo que está muy bien pero ya quiero decir cuando estaba mirando la lista y he visto un i he dicho i esto que era a entintador igual no sé si trabaja igual no trabaja en digital con lo cual ciertas facilidades son más habituales está claro no sí sí oye pues fantástico oye más gente trabajando siempre es bueno vale dejamos este Vanish y vamos a ir con el último te veo de entre las novedades se trata de Exterminators número uno de cinco que no es ex guión Terminators o sea no son gente que era Terminators no es Exterminators como le hemos puesto una X gorda al principio porque mutantes esta es uno de cinco como decía escrito por Lea Williams con Carlos Gómez dibujando y Brian Valenza coloreando para Marvel en el que tenemos un te veo que hace algunas de las promesas que podría hacer el número anterior el te veo anterior al que hemos hablado pero luego no cumple con ellas tenemos aquí un te veo bastante peculiar por decirlo con un parental atuisor y en la portada un aviso enorme graciosísimo de solo solo para adultos porque tiene humor sin vergüenza alcohol desnudos parciales violencia etcétera etcétera es un aviso de coña al principio del te veo pero bueno hace ciertas promesas pero en la portada pone parental al visor y sí porque tendrá no sé cuál es la norma o la necesidad de ponerlo no sé dónde está la línea por decirlo de alguna manera pero luego se toma cierto cachondeo con ello y lo que tenemos es un te veo es un te veo de mutantes en el cual pues Dazzler Júbilo y Bum Bum con algún personaje más que se irá uniendo en el futuro se meten en un follón raro intentando salir de fiesta porque a Dazzler Dazzler lo ha dejado con su novio o sea es una noche de chicas que se tuerce barra sale mal y pues es una premisa graciosa a mí ver a los personajes interactuando a estos tres personajes interactuando y el cuarto que se les une me gustaría mucho pero la situación se deteriora tan rápido y se mete en harina tan rápido encima a través de separar a los personajes que me pierde casi antes de empezar no o sea no o sea no o sea no no así no o sea que es que a ver es evidente que el te veo tiene un aire ligero evidente que todo el cuento este del parental advisory pues es un cuento porque no hay un solo taco en todo el te veo puesto que todo está sustituido por los simbolitos de marras no es especialmente gore que es decir no tiene más sangre o explosiones o cosas horribles de lo que tiene tu te veo super heroico estándar con lo cual que nos queda pues las protagonistas y las protagonistas que ah pues las protagonistas las protagonistas es bien y ahora que hago ahora cada una por su lado y cada una por su lado exactamente porque escena de acción esto es un te veo de superhéroes y las escenas de acción hay super bien y bueno y las juntaremos de manera atractiva y con sentido y no vamos a hacer una bola y que vayan confluyendo unas sobre otras y el foñón en el que se meten tiene algún atractivo una movida con vampiros que tampoco a estas alturas vampiros sí bueno con algunos personajes que están involucrados aquí tiene algún sentido en fin hasta podría ser gracioso porque está jubilo por aquí y tal no lo sé no sé muy bien a dónde va esto ni dónde está la galaxia es una pena es como tener uno de estos te veoes que a veces nos han gustado tanto de la capitana Marvel y tal de mira la capitana Marvel se junta con sus secundarios y tienen un te veo en el cual están los secundarios haciendo cosas hablando entre sí salen de fiesta o igual se junta con un villano igual no pasa algo y ya está pero no suele cometer normalmente el error de separarlas y es que encima son páginas sí 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 es un te veo de treinta y pico páginas son treinta y pico páginas es que estaba diciendo a ver en qué página separa ya a los personajes y es como no joder los separa como la altura de la página 17 o algo así que he dicho ¿cómo que la altura de la página 17 cuántas páginas tiene este te veo entonces se hace algo interesante no quiero decir por no llevarte no tiras ni unos tristes facts como podría prometer porque ahí los facts están censurados todos ellos el te veo bueno pues alguno de los personajes acaba de sangre hasta arriba pero tampoco es un te veo que sea oro en plan de uah qué horrible y tal no porque buena parte las cosas pasan fuera de página pasan de manera muy cartoon es no sé es una decisión un poquito rara a ver a ratos parece una excusa para juntar a las protagonistas que salen que pues parece evidente que sí por mucho que nos pongamos y después hay algunos pequeños detalles que a mí como lector me molestan de manera subconsciente pero me siguen molestando que es como ¿hay alguna probabilidad de que esta colección tenga o quiera establecer o al menos esta historia alguna clase de mascota adorable que no es pues podría ser es como y esto de la mascota adorable no lo hemos visto nunca no no que va últimamente parece que hay sobredosis y encima no es Jeff bien pero que decir ese es uno de estos recursos que últimamente hay los protagonistas se encuentran un perro se encuentran un gato se encuentran lo que sea y lo adoptan y qué adorable es y qué no sé qué y es como esa cosa cute y es como hombre pues pues igual estáis estáis sobrempleando este recurso porque en vez de resultar una cosa súper coqueta y súper entrañable y tal pues a mí ya está empezando a hacerme fruncir el sueño y decir joder otra colección en la que encuentra un animal lo que sea o malherido o perdido o no sé qué o no sé cuánto si lo adoptan y es adorable y es como que tienes que ser muy bueno que tienes que ser Nightwing para que te lo perdone y a Nightwing también Nightwing se está haciendo un Hawkeye correcto básicamente correcto pero el perro sale muy poco o sea que tampoco lo acusas exacto es como bueno vale y Jeff molaba porque era Jeff porque es un tiburini muy gracioso sí o tan gracioso como que le han hecho colección propia vaya sí y ese tipo de cosas porque lo demás pues el desarrollo después pues es más o menos montonero es bueno se queda corto en lo que intenta quiere decir los momentos que deberían ser graciosos entre ellas tres son muy del montón la violencia que podría ser espectacular o así se queda en violencia de TV de superhéroes relativamente genérica y todo el meollo de la situación que podría ser interesante sobre todo cuando cuentas con treinta y pico páginas son simplemente escenas de acción prolongadas que tienes que contar por triplicado porque has separado a las protagonistas con lo cual cada una de ellas está en una escena de acción distinta y ninguna de ellas es especialmente interesante o imaginativa no sé pues se pensaron por qué no y como nadie les dijo por qué no pues pues la han hecho sí porque los diálogos tampoco acompañan demasiado ni no lo sé no 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 tenemos aquí a la a la boom boom de next wave como muy llevada al límite ni tampoco tienes a una júbilo que presenta un ángulo de interés porque pues los antagonistas son vampiros y ella en su momento tal y cual y estás haciendo algún juego con ello no se menciona y tiras para adelante y Dazzler que es el núcleo de aquí porque lo acaba de dejar con el novio pues está simplemente pasa por aquí no es que esté haciendo nada especial ni 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 interesante ni la caracterización vaya en una dirección concreta a ver aquí ya sabéis que a veces decimos barbaridades y damos caña a los tebeos y pues en fin detrás de los tebeos hay gente y hay personas y aquí no se trata de hacerle de menos a nadie de hecho el tebeo pues tampoco es que le pase nada especialmente grave como tal pero sí que es verdad que este tipo de colecciones a uno le hacen pensar de decir bueno esto esto es fruto de la lógica empresarial pues como oye y si sacamos un tal todo personajes femeninos una miniserie estos personajes a ver si tal digo venga pues dale el problema que tiene el tebeo no es que sea especialmente peor que otros como el batman que hemos tenido al principio el problema es que es decepcionante que si del batman pues me esperaba lo justo bueno pues otros estos números de batman a ver que le pasa a este en concreto bueno esta maricotamaki podría estar bien al final pues ha resultado más normalito pues bueno pero tampoco me esperaban a él de este me esperaba más cosas oh estos personajes en una situación muy loca se están parece que se están arriesgando con una de estas miniseries periféricas de Marvel que tan buen resultado nos ha dado algunas veces como la de Taskmaster y tal oye esto podría estar chulo y tal se sacaron algunas páginas el dibujo está muy bien se ve que están jugando un poquito de manera loca esto podría estar bien y luego el TV ha resultado ser muy montonero es decir es más el shock o la decepción entre lo que esperaba o lo que podría haber llegado a ser y lo que luego es que realmente que luego el resultado final sea muy muy malo no el resultado final es un TV de superhéroes pasable bueno pues Exterminators número 1 de 5 escrito por Lea Williams dibujado por Carlos Gómez y coloreado por Brian Valenza para Marvel y con esto ya acabamos esta sección de novedades y vamos a irnos con los irresistibles no solo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones y aquí están porque nos encantan los irresistibles de la semana ¡Gracias! Pues vamos a ponernos en marcha que tenemos bastantes hablando de A Righteous Thirst for Vengeance número 1 y último ¿se acabó? Número 1 Número 11 Número 11 Sí Número 2 unos Número Bien Exacto Bien Mi cabeza ya a estas alturas de la semana está un poco gaja Sí tenemos muchos irresistibles con lo cual intentaremos pasar de puntillas por algunos de ellos pero en algunos nos tenemos que detener un poco más porque esto es un final de colección y es un final de colección A ver A la colección esta le ha pasado que empezó muy fuerte fue perdiendo fuelle y después encima ha terminado haciendo haciéndose un poco no tiene nada que ver porque este último capítulo no cumple para nada la función de esto con lo que lo voy a comparar en su último capítulo pero uno de mis ejemplos de mierda Vamos a ello un poco como hacía Juego de Tronos que dices tú son 10 capítulos el importante es el 9 el décimo es relleno para ir colocando a los personajes de cara a la siguiente temporada pues aquí Arrayed to Self-Revenge se hizo un cierre de colección en el número 10 donde pasaba todo lo que tenía que pasar realmente que tenía que ver con los personajes que habíamos ido siguiendo y después se ha hecho un time skip y ha resuelto la historia como le ha salido del nabo bueno sí es casi más un epílogo realmente que que pues a ver no digo que podrías pasar sin él a nivel pero a nivel emocional igual sí según que otros niveles porque la trama tenía que ser resuelta no no a ver pasa lo de siempre es un final que que está muy bien para los protagonistas pero al lector le da igual y bueno al lector le puede dar más o menos eso ya pues cada lector verá pero es un número que no puede crear y levantar de la nada el digamos el desenlace al que quiere hacer frente o al que hace frente los protagonistas es como no porque para eso tendrías que haber construido unos antagonistas como Dios manda tendrías que haberles dado alguna clase de papel medianamente importante a lo largo de la miniserie entonces aquí lo que tenemos es unas caricaturas de antagonistas y un cierre que como digo está muy bien y es muy satisfactorio para tus protagonistas pero en realidad en cuanto al sentido global en la trama es como esto esto no 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 quiero decir para mí como lector no tiene tanta importancia porque hombre para el protagonista o para los protagonistas tiene su importancia porque es lo que les ha pasado y tal y lo que les ha ido tal pero para mí como lector que no sé nada de esos señores pues me quedo un poco como pues vale no lo sé a ver sinceramente a mí ya la colección ya me perdió por el camino y luego la retomé porque se acababa pronto y pues bueno vamos a ver qué tal a ver qué pasa al final con todo esto y pues al final el pasado de siempre que rara vez el completismo rara vez ese tipo de decisiones compensan quiero decir si la dejaste posiblemente era por algo más subjetivo menos subjetivo con más base menos base pero era por algo y volver a ella posiblemente no te vaya a rendir y pues en mi caso volver a ella no me ha rendido en absoluto ya estaba fuera que es decir ya la serie se había no exactamente patinado pero había perdido el enfoque tan compacto tan inmediato que tenía al principio porque una cosa es que te tomes ciertos descansos para evitar el agobio porque una serie no puede ir a 100 por hora todo el rato no tiene sentido entonces quiero decir pierdes todo sentido el ritmo pero luego no lo recuperó quiero decir luego ese ese impacto inmediato no lo recuperó se perdió en meter personajes secundarios que no importaban en trabajarse lo justo a los antagonistas como para que te comieran páginas pero no tanto como para resultarse interesantes y luego al final pues cuando toca pagar los recibos de los antagonistas resulta que pues son villanos de dibujos animados que no van a ningún lado y ya te da igual todo y pues la colección está mal no no es una colección que está muy bien sobre todo el trabajo visual es espectacular a mí el trabajo de André Limaraujo vamos me flipa bastante en esta colección y de hecho es la razón por la que algunos de los números se sostenían es como bueno quiero decir sigo leyendo esto ¿por qué? pues porque me has metido aquí un número que no entiendo muy bien por qué está aquí pero pero quiero decir André Limaraujo pues se ha salido y pues joder pues está bien yo sinceramente hacía mucho que no veía ni una colección desinflarse de esta manera en tan pocos números de en 11 números empezar como empieza no en plan el primer número muy bueno y luego ya el segundo no no unos cuantos números realmente muy sólidos y luego perderse por el camino de esta manera sí hay toda una parte también había al principio no había alguna investigación y algunos policías y como que es que salen un montón de cosas al principio que parecen los elementos súper interesantes de una historia que estás leyendo muy a gusto muy compacta muy vertiginosa muy enfocada que después desaparecen y claro hay demasiadas cosas en este TVO que entran y salen del mismo pobremente y que luego en retrospectiva miras los 11 números y pues igual no hacía falta que hubieran sido 11 hombre a ver por otra parte pues es la primera vez que consigo terminarme algo de Rick Remender que ya es como un triunfo es posible y han sido 11 números que tampoco ha sido una cosa de 2, 3, 4 números que dices tú bueno oye pues bien pero por otra parte también certifica nuestra escasa sintonía con Rick Remender que es decir incluso con un dibujante que se sale incluso con un inicio súper potente incluso con incluso sin excesos de cajas de textos en los que no se calle e insiste una redundancia brutal exactamente incluso así no cogenamos con sus cosas ay no chico no 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 acabamos que a mí me da pena no poder decir joder esta colección es la orte ha terminado por todo lo alto tal Rick Remender ahora sí que te quiero y es como pues no 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 es lo que hay Array Just Earth for Vengeance número 11 final también hemos tenido un número 2 de 3 de Barbaric Axe to Grind sí tenemos aquí el segundo número en el cual pues con su propia característica número 2 de 3 toca explicar cosas toca explicar cosas a la manera Barbaric con mucho movimiento y muchos muchos momentos muy graciosos y violencia y avanzando la trama y tal pero explicar cosas porque hace falta en el primer arco no hacía tanto falta aquí sí porque el pasado y flashbacks y cuentas pendientes números bueno a ver son números largos sí y porque y porque pues luego no quieres 11 y que se desinflen ya ya no sí eso montas un arco de 3 haces que sea sólido y a otra cosa hombre yo hay que reconocer que siempre le he visto más sentido hacer algo de 3 números que de 4 en el sentido que mira presentación por dividir de manera homogénea los actos sí desenlace bueno a ver si puedes tener dos números de nudo o sea tampoco sí o tener un epílogo al final porque te lo pide el cuerpo pero bueno no esta colección rock solid esto es pura fantasía esto es una maravilla correcto es pura fantasía sí es un mundo de fantasía donde pasan cosas chungas y hay orcos y brujas y hechiceros y espíritus y casi todo el TVO genera ese impacto de contraste rojo y verde que me encanta correcto y tienes a a Hacha que es pues sigue siendo un personaje hilarante no es una mascota adorable que sería pero no pero quiero decir normalmente es un roba escenas sí cada vez que abre la boca en algunas ocasiones sí no muy bien muy bien esta colección la disfruto cada maldita página de ella qué más vamos a ver Captain Marvel número 41 41 números 41 números ya me bajé unos cuantos así a lo loco pero sí pero luego volviste engañado por el dibujo de David López y te volviste a quedar sí incluso a través de algunos arcos que al menos de un arco que no estaba especialmente bien pero mira tú por dónde estaría estaría bajo de alguna clase de vitamina que me da este TVO y entonces pues a ver aquí tenemos el final de un arco que ha conjugado un poquito mira qué tipo de persona es Carol Danvers y en qué tipo de movidas se mete junto con y de qué personas está rodeada las dos cosas a la vez contado de manera un poquito dividida al principio pero reunificándolo todo ahora al final y oye muy bien esto es lo que hace buena esta colección en lo que a nosotros aspecta y esto es lo que hace que esta colección sea esta colección son los arcos y los números característicos de la misma por decirlo de alguna manera ya veremos cómo sigue sí a ver también es Kelly Thompson hay siempre una cierta ligereza en las historias quiero decir puede tener corazón puede tener drama puede tener y lo suele tener pero quiero decir cuando se pone blandito se pone muy blandito quiero decir a ver hace todo un poco pues lo que decíamos a veces de otros TVO es que no lo hacen procura hacer las cosas siempre subiendo el dial es como y ahora nos ponemos tiernos súper tiernos quiero decir hasta soltar el moco ahora vamos acción acción loquísima ahora vamos a no sé lo que sea hacer un chiste vamos a procurar que sea muy ridículo exacto entonces funciona muy bien funciona muy bien otra cosa es pues que a veces argumentalmente la historia pues en fin pues tiene que atravesar ciertos baches es que o hay algún arco que ya tal pero bueno pero oye eso le puede pasar a cualquiera sobre todo cuando llevas 40 números es que más Daredevil número 3 número 3 en el cual ya empieza a estabilizar o apuntar maneras de que va a ir esta nueva etapa que justifique de alguna manera que renumerásemos la colección por decirlo de alguna manera nada justifica que renumerásemos la colección normalmente no pero bueno al menos que marque algún tipo de antes y después más allá del propio evento como tal que paralizó la colección por decirlo de alguna manera y pues sigue siendo la misma colección de siempre igual de buena vaya si 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 ideal fantástico veremos veremos a ver dónde va y un poco qué es lo que nos cuenta también ha cogido ya ese punto en el que a ver te estás quedando también un poco por costumbre y familiaridad quiero decir si esto fuese un número uno pues igual el número tres de una colección nueva pues igual es un poco como ya estamos otra vez con esto qué cansinos sois estos villanos no terminan de funcionar igual bueno no sé pero bueno viene obviamente con toda la buena fe que se ha ido añadiendo y con todo el bagaje de que hemos llegado aquí por lo que has leído hasta ahora con lo cual no hay mucha duda al respecto pues bien más cosas hemos tenido en realidad no esta semana la semana pasada bueno como otros tantos que estamos comentando el número cuatro de siete de do a power bomb buenísima colección maravilla fantasía no te creo Daniel Warren Johnson haciendo un buen tebeo mentira mentira imposible esto es fantástico tiene además un par de montajes de entrenamiento de estos de esto es un montaje te lo voy a decir bien claro porque lo voy a poner en letras grandes en la página quiero decir fantástico fantástico esto es una colección de tres partes de cojones lo que está haciendo con las onomatopeyas aquí Daniel Warren Johnson en el que pues quiero decir las onomatopeyas son lift train push run quiero decir en ese montaje en ese montaje es como pasa también aquí allá pero bueno si se está divirtiendo con eso con los movimientos de lucha libre como los representa visualmente más allá de mostrar el propio movimiento está está muy muy bien porque se regala y lo disfruta se nota mucho que le gusta el tema y pues tiene ese aporte extra además de su factura habitual de ser muy bueno en lo que hace y lo he dicho ya otras veces con su trabajo pero no sé si hay alguien que sea capaz de dibujar a gente en este estado digamos de no sé tristeza o o de tal como lo hace quiero decir aquí hay personajes que llevan una máscara que solamente se les ve los ojos y hay algunas miradas increíbles en viñetas que están perdidas es una viñeta más que está por ahí dices tú pero por amor de Dios quiero decir que solamente tienes una máscara y dos ojos y da igual te lo están diciendo todo es como joder el acting que tiene este señor para transmitir sentimientos para determinar es increíble cuentan con un montón de armas en su arsenal el corazón que tienen sus tebeos y sus personas es uno de ellos su capacidad para el acting es otro de ellos y algunas veces esto que se suele comentar en ocasiones de lo difícil que es a veces ver un ver un boceto o un trabajo incluso terminado a lápiz en una página ver la energía que tiene porque tiene un montón de energía que luego pues ese trabajo hay que terminarlo con tintas colores y tal y parece que gane mucho evidentemente pero también haya perdido algo de esa energía por el camino este es uno de los pocos autores unos pocos artistas es que esa energía sigue ahí no sé si al cien por cien pero casi y es acojonante verlo es muy 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 alucinante verlo trabajar como trabaja si no y después otras cosas también que resultan sorprendentes es que sus tebeos a pesar de los grandes momentos de acción y espectaculares que tienen normalmente tiene una composición de página con bastantes viñetas por página muchos de los momentos más tranquilos más de conversación a veces están desgranados en viñetas increíblemente pequeñas que es decir yo recuerdo haber hecho una relectura de Mar del Falcon en papel y haber pensado pero que pequeño es esto que y no era quiero decir no es que no es que lo haya leído en más grande cuando lo leí en digital pero esa sensación de decir es que las viñetas a simple vista luego empiezas a leer y está todo en su puto sitio pero abres el TV y dices tú uy que viñetas más pequeñitas yo lo recordaba el impacto de la lectura que tienes en la cabeza es otra cosa cuando controlas muchísimo el acting y sabes que es lo que no necesitas sobre todo en cada momento en cada viñeta incluso las viñetas muy pequeñas el impacto es enorme cuando controlas como controla este hombre la cinética en los momentos de acción una una viñeta de un cuarto de página de un tercio de página es como un spread doble la hostia que te da es tan grande que es un spread doble en la mente es brutal es que es eso porque uno genera tanto impacto en ambos frentes uno podría pensar pero es que este TVO es ideal unas splash pages que te cagas que no que no las hay no las hay es decir ¿por qué? pues porque está contando una historia y necesita el espacio para contarlo y porque no siempre el tamaño es lo único que marca el impacto y la importancia no evidentemente ayuda pero maneja también los espacios que eso es una cuestión de contrastes al hacer más pequeñas algunas viñetas de lo que tal vez otros autores la harían cuando de repente le dedica un tercio en ocasiones incluso tal vez media página alguna cosa de repente parece enorme porque te ha acostumbrado a que algunas cosas funcionen de manera más compacta al final es una cuestión de costum de contrastes como pasa con la música que si no no puedes tener tu golpe enorme tu creciendo brutal sin haber trabajado antes eso si si no vale si que tienes una splash page la última si porque bueno pues algunas convenciones están para respetarse y para aprovecharse de ellas eso es pero joder es que este TVO es la leche es la leche Dua Powerbomb número 4 venga do it do it a ver si puedes atrévete a ver que tal te sale va a ser que no a ver que tal te sale en uno de los dos lados vale Dua Powerbomb número 4 de 7 y también hemos tenido el número 4 pero de 5 en este caso de Iron Cat 4 de 5 de Iron Cat de otra pequeña de estas colecciones un poquito sorpresa que en este caso una de esas una de más miniserie periférica de Marvel aunque esto sea muy muy pues esa serie de la gata negra que ahora mismo no tenemos pero bueno comentábamos en el número anterior que era más Iron Man de lo que esperábamos y lo sigue siendo en buena parte acabo de darme cuenta de una cosa ¿qué? he visto que he dicho es que está en la colección de Jed Mackey y he dicho no me he leído el Strange no te has leído el número Strange ya llegaremos al número 6 no lo dejé para el final dije el Strange me lo voy a leer el último después de que haya atravesado toda la mierda que tenga que atravesarme esta semana porque sé que el Strange seguro que está bien sí y no me lo he leído ahora que he visto el nombre de Jed Mackey y he dicho mierda el otro TV de Jed Mackey ya llegaremos ya llegaremos cuando me toque comentar a mí solo el número de Strange ya llegaremos hostia en cualquier caso es una miniserie que está siendo muy chula que está muy bien hecha y que tiene esa esa peculiar de que esperábamos una prolongación por si no de alguna manera de la colección de la gata negra pero tiene más que eso tiene Iron Man metido ahí como algo más que un secundario y la verdad es que está siendo muy llamativa los giros que está teniendo tiene una de esas escenas de pues eso ladronas hablando en clave que no suele hacer mucha gracia por los nombres que le das a tus planes y pues tiene un cliffhanger de estos que pues pones tu cara de no me creo nada porque funcionáis como funcionáis pero sigue siendo una colección muy divertida es parte del género por decirlo de alguna manera sí está bien la estoy disfrutando mucho la verdad Iron Cat número 4 de 5 y por estas cosas que pasan de que resulta que una semana no haces programa y no sé qué y no sé cuántos no uno sino dos números de Judgment Day del evento Marvel que no sé cuántos son de 6 o sea que estamos ya a punto de caramelo sí los números 4 y 5 de 6 del evento que pues salió uno la semana pasada y otro esta semana donde tenemos no sólo el golpe de efecto de mitad del evento por si de alguna manera más o menos sino la reacción de los personajes a ese golpe de efecto y las trampas planes o soluciones que empiecen a intentar manifestar al respecto no sé qué están tramando los héroes aquí no lo tengo claro porque está la cosa hiper liada con gente haciendo planes planes sobre planes contra planes ayudas sigue teniendo todas o algunas de las trampas que esperas de un TV de superhéroes sobre todo más en el número 5 tal vez sobre todo con el cliffhanger final que otras cosas y trampas esperables hasta cierto punto de la naturaleza de los sucesos pero al mismo tiempo es Kieron Gillen con lo cual todo está estructurado un poco raro hay cierto énfasis en según qué motivaciones y según qué planteamientos que pues no te los encuentras normalmente en un evento es un evento y todavía sigue siendo un evento con toda la épica bombástica y todo lo que eso supone pero tiene ese pequeño extra ese pequeño giro a ver tal vez para algunos lectores que no les cuadre es en menos cabo y quieren un evento más tradicional tal vez o que sea menos parlanchín en algunos aspectos pero creo que con nosotros encaja muy bien en lo que a mí respecta esto está saliendo muy bien tampoco voy a decir hiper brillantemente pero está saliendo muy bien está sabiendo conjugar las cosas y estamos viendo que a ver pero es que a ver mira lo que no puede ser es que te saquen el enésimo evento en el que y de qué va de que se pegan unas hostias y digas que solamente se pegan unas hostias y esto no va más allá y que luego te saquen otro evento en el que la gente joder se las piensa porque parte del problema aquí es que nos las tenemos que pensar y digas es que no se pegan lo suficiente hombre chico es que a ver no lo sé no lo sé al final está bien salirse de la dinámica de que es año estamos en Marvel que es año impar pues toca que los héroes se peguen entre ellos que es año par pues toca sacarte una súper amenaza del gorro y que al final la derraten con puñetazos más grandes no de vez en cuando está bien que el evento tenga algún pequeño giro alguna otra cosa ¿y los cuatro fantásticos quiénes? ¿los cuatro qué? ¿y en este evento los cuatro quiénes? pues aquí salen por ahí de fondo sí en algún lado saldrán no sé no me he quedado sí sí salen por ahí mordiendo el polvo junto con otra gente que sale mordiendo el polvo no lo sé a ver al final tienes esos momentos de decir bueno vamos a hacer un evento pero que sea en buena parte un evento pero también un poco otra cosa está muy bien porque el título es una engañifa bueno sí la coletilla que omitimos o que omito yo al hacer las listas de AXE en parte sí porque venías aquí esperándote otro Civil War y luego es otra cosa en plan ¿por qué no hacemos un World War Hulk pero que se peguen los mutantes y los vengadores o sea perdón los mutantes y los eternos y los vengadores que están en medio que les pegan los dos por listos porque a los vengadores de Aaron todo el mundo les tiene mucha manía a los vengadores de Aaron no sé a Aaron un poco sí a mí me está gustando y tengo muchísima curiosidad por ver cómo va a resolver esto sí sí a ver aquí pongo de seis porque son seis números pero bueno luego el evento tiene su clásico número omega de epílogo con lo cual pues siempre cuenta con páginas extra entre comillas sí otra de las costumbres de mierda que ha ido arrastrando Marvel desde hace tiempo sí el evento son seis números pero en realidad igual son casi ocho si no alguno más también bueno Judgment Day número cuatro y cinco de seis todo en la buena dirección no está mal también hemos tenido el número 96 de Nightwing cierre no ya solo de arco sino casi casi cierre de de etapa desde que empezamos a leerlo en el 78 no del todo porque incluye el retorno estos últimos números a cierta primera plana entre comillas o en parte y bueno todavía eso todavía no hemos olido al villano tenía alguna aparición hace algunos números del 78 tenía alguna aparición en algunos números y sale cerca del final en este pero sí eso es el cierre de la etapa de decir bueno establecer al bueno al bueno de Dick en esta situación pues ya ha quedado claro surgieron problemas por el camino y esos problemas pues se ha hecho frente a ellos y la situación ahora es la que es ahora tenemos en el 97 entre comillas otro número 1 como en el 78 o es de esperar hasta cierto punto y oye me encanta este tema fantástico me encanta me encanta todo de arriba abajo todo todo sí porque además hasta si tuviese algo que no me gusta me gustaría también además en este caso el tener un clímax de alguna manera el equipo lo utiliza para reforzar su tesis es decir cuál es nuestra óptica sobre el personaje pues te la volvemos quedaba bastante clara en el número 78 pues se te ha olvidado te la reforzamos que es imposible pero a lo largo de este run pero bueno te la volvemos a reforzar en el 96 que es decir el personaje ha pasado por cosas y ha evolucionado y en algunos casos cambia pero en esto esto y esto no en esto esto y esto es el personaje del número 78 Nightwing es un buen tío exacto y Nightwing quiere hacer el bien y Nightwing no quiere que nadie sufra y de una manera muy concreta con la ciudad juega un papel específico una maravilla y sobre todo a Nightwing bueno eso también y también a Nightwing no le gustan nada los matones exacto no le gustan nada los malos los abusones los aprovechaos los que se benefician de su posición o de su poder o de su dinero o de lo que sea no me gusta muchísimo además porque además acerca del final tiene uno de esos momentos que en los que casi puedes ver no al equipo decirlo porque no es su intención pero casi puedes ver al equipo diciendo y algunos tebeos luego al final de sus arcos y los que han pasado cosas con los villanos hacen esto nosotros hacemos que un personaje secundario se ría a la cara del protagonista cuando ni tan siquiera lo plantea y seguimos adelante porque no somos ese mismo tebeo fantástico adorable muy bien Nightwing 96 más Pearl volumen 3 número 5 de 6 penúltimo número de este tercer arco tercer volumen tercer lo que sea donde pues sobre todo toca bastantes explicaciones también es también alguna estrenación un poquito loca pero sobre todo toca resituar las cosas y hacer que la protagonista encarrile de cara a enfrentarse a alguno de las incógnitas o de los problemas casi originarios de la propia colección así que bien sigue teniendo esos momentos propios de este equipo artístico de este equipo en general con los diálogos a veces un poquito mochornizantes y las viñetas repetidas y tal marca de la casa pero bueno es decir es un volumen 3 si a estas alturas sigues a bordo que te voy a contar es como si no estuviese casi casi lo echarías de menos es como eh casi si no es uno de los momentos más grotescos que tiene esta colección porque creo que el primer número se llevó a la palma al respecto de que característico de este equipo es pero bueno vale venga pues dejamos ese número 5 de 6 del tercer volumen de Pearl y vamos a hablar del número 2 de 6 de Predator si si a mi me está me está gustando este rollo con el equipo creativo que tiene sé que a ti te está dejando un poquito igual más frío la verdad es que este segundo número ha sido un poco como bueno esto es un número más de trámite es como es un número de sobrevivir y que pasen cosas por el camino si o sea quiero decir me gusta número de A a B quiero decir a ver me gusta como resuelve pues probablemente la escena más interesante y tal central que tienes como hostias que bien que bien lo has pero pues es que tampoco pasa mucha cosa no no es un número de estos en los que como quieres contar un viaje y un proceso muy concreto de A a B te va a llevar todo el número quiero decir y al ser 20 páginas pues no resulta pesado pero resulta escaso se siente un poquito escaso de todas maneras es eso con el buen hacer de aquí ya he dicho antes que tenemos a Brisson tenemos a Kev Walker y a Frank Narmata con lo cual te luce te luce mucho te sabe a poco y en un TPB por suelo una vez que tuviera el arco entero si es que esto acaba siendo una colección que esté bien sería la típica cosa que pasas por encima te la lees y ya está aquí pues grapa grapa te sabe a poco el número sí pero bueno eso no quiere decir que esté mal ni muchísimo menos no resulta escasete y es algo que te puedes permitir igual más fácil en un número 3 4 o lo que sea que en un número 2 en un número 2 puede provocar ese rollo pues igual no me leo la colección es más arriesgado por eso de alguna manera también son 6 números quiero decir que ya 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 pues ya veremos qué es lo que pasa Predator número 2 de 6 y también Public Domain número 4 está siendo una pequeña maravilla en algunos casos sorprendente esta colección hablamos ya en el número 3 de cómo terminaba de tal manera que puede que no te esperabas y desde luego el protagonista no y aquí después de lidiar con las consecuencias y todas las discusiones que originaba el final del 3 igual termina de otra manera que tampoco te ves venir pero que es posiblemente la manera más interesante en la que podías terminarlo la verdad es que está muy muy bien y a estas alturas ya funcionan las dinámicas como un reloj y el asunto va a estar un poco en ver si realmente hay un a ver no voy a decir un mensaje pero si realmente hay aquí algo más allá de pues igual algunos chistes y algunos guiños y codazos o de cuál es cuál es la tesis cuál es el mensaje exacto es como porque sabemos que vamos a tener alguna clase de antagonista un poco ridículo y un poco mezquino sabemos que vamos a tener una familia a estas alturas un tanto disfuncional pero que oye que harán lo que haga falta por ayudarse todo el corazón del mundo pero al final todo este lío se ha originado a partir de una situación muy concreta sí de un aspecto muy meta en el mundo de los cómics y de la industria sobre todo entonces va el TVO a ir contando las cosas y va a ir haciendo un comentario personal por parte de los autores sobre ciertas cosas o mira esto es una historia esto es ficción pasará lo que tenga que pasar y allá cuidados el comentario es inevitable quiero decir pase lo que pase se carguen más o menos las tintas el comentario es inevitable porque esta trama se tendrá que desarrollar de una manera y tendrá que concluir en algún momento de alguna manera con lo cual como elija Chip llevar a cabo eso ya es en sí mismo una decisión que habla de cómo lo va a afrontar podrá querer distanciarse más o menos pero es inevitable a estas alturas sobre todo hablando de lo que habla otra cosa es que siendo Chip como es decida cargar las tintas en alguna dirección concreta porque decida abrazar los aspectos más llamativos más meta que tenía desde el primer número de decir no mira esto va no va solo de esta historia familiar no va solo de cierto amor por los tedios va también de su industria y cuánto vas a hablar de ello entonces ya veremos si carga o no las tintas algo habrá cuánto está por ver y después me encanta lo claro que tiene y lo bien que le funcionan a este señor lo económico que es en el dibujo o sea la cantidad de veces que este señor suda de los fondos en este TVO es o sea espectacular astronómico es como hay una grandísima gran cantidad de viñetas en las que el fondo es un color degradado y a otra cosa pero uno te ayuda a centrarte en los diálogos que este TVO tiene mucho diálogo en el acting en el acting y al mismo tiempo no verás que falte un fondo cuando lo necesitas para el contexto si para establecer la situación o sea para eso me parece que es casi casi de manual de poner ejemplo es decir mira estos entran unos personajes en una vivienda aquí tendrás que enseñar cómo es la vivienda esos dos personajes empiezan una conversación ya no la necesitas porque ya has enseñado en qué espacio están después vienen unos terceros personajes entran en en conflicto o entran en el mismo espacio donde va a haber alguna clase de interacción física sí entonces necesitas el fondo porque necesitamos establecer cada personaje donde está en el espacio después vamos a tener contiendas un poco más particulares y personales con personajes que ya hemos establecido sí pues voy a sudar de los fondos sí me parece que en algunos casos hasta se toma demasiadas molestias porque no le queda más remedio por decirlo de alguna manera hay un momento en el que tiene tiene lugar una escena de conversación bastante extendida en una zona residencial de estas suburbanas en el porche de una casa en la parte fuera de una casa su jardín delantero y me parece que ahí se toma casi hasta demasiadas molestias porque pone de fondo como una pequeña sugerencia de casas como un difuminado desenfocado que me parece curioso imagino que las escenas si hubiera omitido las casas hubiera tenido que omitir también parte de la acera el árbol que hay en el jardín y los coches aparcados y entonces le hubiera quedado demasiado desangelada o por decirlo de alguna manera porque buena parte de los enfoques de los encuadres son de los hijos que protagonizan un poquito el TVO contra el resto de casas las otras escenas son del padre contra la propia fachada que también la recoge bastante a menudo aunque en ocasiones lo omita entonces se toma esa molestia extra por decirlo de una manera de meter ese difuminado que me parece curioso y queda bien bueno hay muchos hay muchos planes en los que es un picado y entonces si omitieses el fondo estarían en el aire los personajes entonces ahí necesitas el suelo necesitas el suelo y si necesitas el suelo necesitas el resto de lo que salga en la viñeta sí pero en muchos de esos no ves las casas normalmente es en los planos rectos donde las sacas y me parece curioso está bien claro bueno tienes efectivamente el suelo porque los necesitas establecidos en alguna clase de plano y lo demás sí pero me parece que es eso que es una de estas decisiones que decir joder con todo lo que corta y corta bien chip me parece que aquí se ha tomado una pequeña molestia extra que me parece hasta raro bueno probablemente a ver no tengo ni idea pero podría ser un fondo digamos que él ya ha dibujado de cómo es el frontal digamos de la casa que pues va cortando y reutilizando sí sí tendrá todas las trampas que quiera lo que sea no hablo de las molestias que le haya originado me parece que con lo que es él para ciertas omisiones me sorprende que ahí hay como un pequeño empujoncito extra oye no sé me parece curioso ni le quita ni le pone pero porque no distrae pero no muy bien lo demás la historia pues fantástica muy entretenida y está muy bien los diálogos los momentos los giros de comedia más ridículos me parece que los crea porque tiene para terminar una pelea la termina de una manera hiper ridícula que no te dejes venir y me estaba riendo como un idiota yo solo porque es un momento súper estúpido pero me encanta sí sí toda esa escena en general es muy muy estúpida es muy estúpida pero pero va muy en línea con pues cómo es esta gente cómo son los personajes pues es lo que hay a veces la gente tienen derecho a ser estúpidos está bien de hecho si es un TVO de chip casi tienes la obligación de ser un poco estúpido sí de tener esas cosas a veces vale public domain número 4 y strange número 6 esta vez sí hemos llegado al número de strange número 6 strange número 6 pues el que se te ha olvidado de leerte es un número es que lo tengo aquí que me lo tengo que leer es un número de Wong lol es Wong haciendo de detective Wong investigando un asunto además dándole salida a temas personales además atendiendo algunos asuntos de la trama y además con el bueno de Bats como como foil por decir una manera para que no esté hablando solo es fantástico y es un número que está muy muy bien es todo para Wong básicamente tiene cosas de la trama tiene algunos giros raros un cliffhanger extravagante al final pero está muy muy bien no de todas formas el Jeff Mackay pilota bastante porque acabó el número anterior con el cliffhanger que acabó y te crees que en este número te voy a dar a la continuación de eso no no es que claro es que es como no es un asunto demasiado importante y que tendría un impacto demasiado grande así que no lo vamos a tener todavía y para que te quede claro que no va a ser un asunto que lo vamos a resolver inmediatamente en medio de un número que no tiene nada que no lo toca ni de canto detective Wong que lo fortalece por un lado porque está atendiendo algunos asuntos de la trama del TVO y por otro lado porque está atendiendo asuntos que para Wong son personales y como están bien trasladados te importan a ti joder menudo forro vale pues Strange número 6 adelante media docenita de números lleva ya Superman Son of Kal-El también número 15 final de arco y final de etapa hasta cierto punto final de bueno aquí hemos lidiado con un asunto importante ahora a ver ¿qué? sí genial quiero más quiero más en todos los sentidos de esta colección no más números que también sino más más esto más lo que la hace esta colección más aún sinceramente no bien bien quiero decir a veces ya lo he comentado también soy como un puto disco rayado en fin me voy a empezar a callar ya pero cuando llevas 15 números de una misma colección olvidamos a veces sobre todo con estos tebeos de superhéroes que están muy serializados desde hace décadas que joder no pasa nada por contar la historia que quieres contar quiero decir que los no sé cómo decirlo que las convenciones del personaje y del tipo de historia que has contado con él no están escritas en piedra que no quiere decir que tengas que ajustarte a eso por fuerza no quiere decir que una colección de Daredevil tenga que ser deprimente porque sí porque es que el Daredevil es que siempre se ha hecho deprimente digo no es como no puedes coger tampoco tienes por ahí coger y decir no Superman no puede meterse en según qué berenjenales porque es demasiado símbolo es demasiado todos tiene que estar por encima o no quiero decir qué me estás contando depende de los planteamientos al final por eso entonces este TVO si algo hace es tomar partido con las decisiones narrativas que toma o sea a ver tomar partido me refiero a tener muy claro qué es lo que quiere hacer y no le tiembla el pulso no pero vas a decir muy Superman todo el rato quiero decir muy Superman y mucho Superman pero es que tu colección se llama Superman sí es como qué quieres no no muy bien muy bien vale más aquí viene la otra rareza esta otra metida de Zanka las cosas pasan por debajo del radar chicos igual os acordaréis de una colección que se titulaba The Lonesome Hunters de Tyler Crook el bueno de Tyler Crook sí que escribía y dibujaba se encargaba de todo pues resulta que ya ha salido incluso el número 4 sí que igual es por el propio título que nos daba esa impresión más genérica y no nos cuadraba o lo que fuera pero se nos escapó y eso que estábamos muy contentos con el número 1 así que viendo que con sorpresa que esta semana salía el 4 es como como que el 4 y el 2 y el 3 ¿qué está pasando aquí? pues los hemos retomado y con a ver una pequeña ventaja en estos 4 números cuenta ya un primer arco ya lo establece establece a los personajes a los dos protagonistas establece un secundario que parece que va a ser importante y establece buena parte de la trama de los porqués de según qué cosas con lo cual pues tan ricamente oh me encanta me encanta el trabajo visual de este hombre me encanta me gusta mucho las malditas acuarelas de este señor o sea hay algunas viñetas que parecen de otro planeta o sea hay algunas cosas que dices tú pero ¿cómo haces esto con el color con unas acuarelas? quiero decir estos rojos cabrón ¿de dónde los has sacado? sobre todo porque ser una trama así un poco sobrenatural con muchos aspectos bajoneros y muy misteriosa un poco sucia y tal antosféricamente acompaña muy bien está muy bien está muy bien y joder y los personajes están muy bien que no es una cuestión de que bien dibuja Tyler Krug y los escribe bien y el tebeo fluye muy bien sí nada más porque tiene esa a ver según qué peculiaridades con el acting que me llaman mucho y con el propio diseño de personas que me llaman mucho la atención porque Tyler Krug normalmente es un tío que en los primeros planos normalmente se regala un poquito más pero en cuanto aleja un poquito el foco es relativamente minimalista sobre todo con los ojos con el resto de la expresión igual no tanto pero con los ojos que suelen ser uno de los elementos más centrales sí que es tal vez más más a ver minimalista menos detallado por decirlo de alguna manera y luego en cuanto acerca es como lo trabaja mucho más pero luego en planos incluso a veces no ya en planos muy lejanos en planos medios los reduce a un solo punto negro en una cara me parece que es muy llamativo y que sabe muy bien cuando maneja esas distancias cuando maneja una expresión más completa cuando cuando la reduce un poquito más y cuando la reduce a sus mínimos en algún momento por ejemplo el cuarto número que tiene aunque bueno pasa mucho en esta serie que estén corriendo de algo los protagonistas y con muy poquito sabes tus cejas tu ojo tu punto tu boca tal punto ya con un mínimo ya está y es un tío que elige muy bien esos momentos cuando necesita un rango de expresión muy amplio muy dramático muy detallado en un primer plano porque también es un momento muy jodido y cuando no esto me basta con esto y puedo golpear igual de duro emocionalmente con menos que con que con toda da una expresión completa de la cara y me alucina si no está claro que sabe exactamente cuáles son sus capacidades en el medio en el que se mueve y en la técnica digamos de dibujo en la que se mueve o sea no y ya te digo y la colección está muy bien escrita y el impacto emocional del número 4 y el momento y tal que tienen los protagonistas y es como joder se siente como como muy de verdad muy además hace uno de esos ejercicios que me encantan a través del color y la atmósfera que tiene a través de unas pequeñas alusiones aquí y allá estoy muy conectado con el mundo que habitan los personajes la construcción del mundo me encanta y nada ninguna explicación ni ningún detalle prácticamente quiero decir se habla de una organización por aquí sabes cómo funcionan algunos aspectos de la magia de alguna manera por acá y poco más el resto no importa pero el mundo te resulta súper tangible porque has construido unos personajes muy creíbles muy tridimensionales y atmosféricamente el tono está clavadísimo entonces el mundo enseguida lo respiras pero no necesitas mil detalles de cómo funcionan las cosas porque no son relevantes nunca han hecho falta en realidad es decir puede que después te vengan bien o sean necesarios o relevantes pero de momento de momento no vale pues esto es así de una tacada de Lonesome Hunters del 2 al 4 tres numeritos y nos quedan un par de TVOs por comentar uno es The Silver Coin número 14 que sigue a su propio ritmo y que es curiosamente un número porque es de la semana pasada y ya lo comentamos evidentemente fuera de grabación un poco que me ha gustado a mí bastante más que a ti sí a mí a ver yo ya sabéis que soy poco amigo de los constructos narrativos del rollo este de te voy a contar la historia de atrás adelante con unos flashbacks intercalados la mierda que le encanta a Tom King de son tres historias y es una página de cada una y en realidad digo pero si me podría leer la página 1 la 4 la 7 pero da igual te la pongo te la pongo así y parece algo y bueno a ver aquí no se trata de eso pero sí que es verdad que la historia está contada en el presente y a través de un flashback que va hacia atrás sí tenemos al bueno de Ponsack Pisset Shult al guión aquí de Michael Walls evidentemente en aspecto gráfico como siempre y a mí me gusta mucho el enfoque que tiene para este para este número entonces como para ciertos apaños narrativos aunque a veces me suelen rozar tengo mejores tragaderas a mí me ha gustado muchísimo porque no me ha pero es un poquito es un poquito de lo que solemos hablar a veces es que a veces es un todo no es exactamente un todo nada porque no es que a mí me haya gustado el TV de Atín nada en absoluto pero es algunos recursos son muy divisivos o algunos recursos o algunos impactos son muy divisivos y suponen el antes y el después en un TVO no totalmente quiero decir este pobre TVO si me preguntas por cuáles te han parecido los peores números de The Silver Coin pues te voy a decir aquel que ya ni recuerdo el futurista el futurista y esto y no es que este sea el 3 o el 4 y no es que este sea un TVO malo ni mucho menos pero efectivamente pues dentro de todo lo que ha traído la colección y cómo ha ido contando las cosas este es el que más me rasca no es que sea malo ni mucho menos ese recurso narrativo que te patea el hígado concretamente es algo que esté usado de manera muy específica y aquí pues no te no te encaja yo yo ni lo pensé y ya comenté me parece que al ir contando de adelante hacia atrás hay muchas cosas en esos flashbacks que resultan muy redundantes que para cuando llegas al último que debería ser el principio quizá uno esperaría alguna clase de revelación o algo que explique algo que pase después o que le dé un nuevo contexto o lo que sea y no simplemente es el principio de la historia y no sé no sé yo cuando lo leí me pareció que estaba muy bien me pareció que el impacto lo mantenía que ambos frentes estaban sostenidos pero claro quiero decir me me pareció un poquito más a ver más más transigente con el recurso narrativo me dio un me pareció que influencia menos el te veo de lo que te parece a ti por su manera y en este caso además no para mal quiero decir no solo no solo me parece que esté bien sino que además me parece que le afecta menos entonces pues claro nuestras distancias para con el te veo son muchas pero con las antologías es lo que tienes y esta por ahora está siendo brillante si, si no es decir ya querría yo que todos los te veo entre comillas malos fuesen como este vamos está más que bien vaya de Silvercoin número 14 y para acabar pues la maldita X porque quiero decir en realidad es un número que está también un poco ahí en medio de las cosas del evento X-Men Red número 6 si, terminamos con un te veo menos menos comentable por su manera está en medio del evento toca aclarar qué cosas pasan en Marte y tal y qué movidas hay con Magneto después de lo que pasó en el 5 y tal esta además va antes incluso de los dos números de Yatchman Day que hemos comentado antes con lo cual pues bueno es un poquito ese flaco favor a veces que te hacen porque estás en medio de un evento pero bueno también ese rollo de estar metido en algo grande entonces tiene ese equilibrio un poquito delicado sobre todo es un te veo espectáculo con Ewing haciendo cosas locas al guión o sea que bueno nada los mutantes de Marte siendo lo más badass que hay y tal ya que estamos nosotros somos los mejores porque aquí en porque Araco funciona de una manera muy específica porque en Araco o eres un badass o no tienes sitio entonces básicamente entonces tienes que ir dice pero yo es que en mi en mi forma de ser no está el ir por ahí perdonando vidas pues entonces no puedes estar en Marte lo sentimos quiero decir no solamente tienes que tener poder o habilidad tienes que ser intenso exacto tienes que exudarlo tienes que ir por ahí como ojo conmigo que estoy aquí básicamente entonces bueno pues es muy gracioso es muy gracioso porque pues algunas actitudes son incluso para algunos personajes como bueno chico pues aquí es lo que me queda que tengo que hablar aquí siempre como si fuese el más importante de todas las conversaciones pues hay cierto cierto a ver si te parto la cara implícito en casi todos los diálogos sí un poco raro pero está guay sí está guay está guay X-Men Red número 6 es el último TVO de la lista y normalmente yo aquí diría aquello de si todo aquí llegamos al final y si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene pero es que ya sabemos que la semana que viene no nos vais a escuchar no la semana que viene hay bastante lío y el fin de semana además estaremos en el salón del comité de hecho así que no no habrá programa no porque quiero decir todavía no me han aceptado lo de días con 27 horas y tal y pues entonces pues da para lo que da y para lo que no va a dar es para leer TVOs es lo que hay básicamente es triste así que volveremos si no pasa nada dentro de dos otra vez recopilando todo lo que haga falta recopilar venga vale pues te lo te lo recojo terminamos aquí el programa y si todo va bien podréis volver a escucharnos dentro de dos semanas hasta la próxima chau chau ¡Gracias!